¡Suscríbete al canal! ...donde están las pirámides, digamos, donde se acaban de mejorar los arcos. Mira de dónde voy a ir ahora. Y la guiachola que hay que pisar, que os da una máquina de muerte gratis, por si no lo sabíais tampoco, creo que no he hecho vídeo de eso, que es esta guiachola que hay ahí. ¿Vale? Si la pisáis, el cuete, una vez que habíais bajado abajo, la primera vez va a venir. ¿Vale? Lo que no estoy seguro es si tenéis que pisar las otras guiacholas primero. Pero bueno, las otras guiacholas las podéis dejar pisadas, ya lo sabéis, o sea, se quedan una vez pisadas, lo que hace es que salga la PMR de ahí y la podéis comprar. Así que bueno, voy a esperar simplemente que venga la gravedad para que veáis que viene la cuenta atrás del cuete. Bueno, vamos, a ver si viene la gravedad de allá. Vamos a esperar un poquito. Bueno, esto es lo malo, porque lo he intentado en el modo cine, pero no se me queda en el modo cine. Mira, ahí estamos. Pues mira, vamos a pisarla. ¿Lo ves? Habéis escuchado, empieza la cuenta atrás. No sé si os escucháis, me callo. Cegando puertas. Ocho. ¿Veis? Está en marcha, por si no lo escucháis bien, porque lo tengo bajito el juego. Pero lo veis, ¿no? Solo pisa la guiachola, la primera vez que la piséis, pues ya veis. Bueno, es una cosita más que sabéis, pues mira, para agilizar este paso, por ejemplo, del fuego, o para coger la pieza de la guiachola, claro. Eso cada uno, lo que sea. Así en un jugador, pues no te sirve de nada, porque claro, como la pista se empieza de eso allá abajo, pues no te sirve de nada. Pero en cooperativo, pues es una ayuda. Pues mira, una cosita más, que ya sabéis, esta será la primera, la más sencilla que os traiga. Y nada, nos vemos al otro lado.